Le vamos a hacer las fotitos al bebé, por cierto es el siguiente día, le queremos hacer las fotitos Miren que bello, miren mi bebé, el macho, mi cielito lindo Hay que aprovechar ahorita porque el señorito no me ha dejado dormir Pero bueno vamos a hacerle las fotitos Ya nos vamos de aquí chicos, estamos esperando por los resultados del bebé Porque les hicieron un examen para ver si sufre de tiroides, porque bueno ya ven que yo sufrí de tiroides Entonces estamos esperando por él y nada, esperando para llegar a casa y bueno Contarles un poquito más de toda mi experiencia Y bueno, todo eso se los contaré en la casa Pero miren a mi chinito aquí, miren a mi chinito aquí Con el outfit, le queda chiquito el gorrito Ahí está cabezón mi bebé, miren mi chinito No le queda el gorrito, que cómico Pero el traje si le queda Pero ahí está durmiendito Durmiendito porque toda la noche no dejó dormir a mami y a papi Y seguramente la noche va a ser igual Pero ahí está mi bebé Chicos, desde que nos teníamos que ir y todavía seguimos aquí Esperando Y el bebecito hizo del baño Así que estaba llore, llore, llore Y pues Peter lo está cargando Miren esa carita de bravo Qué bravo estoy Ya nos vamos a casita Nos están enseñando a ver cómo poner Pero cómo se van a ser, lo que van a ser, lo que van a ser Así que puedes ver con los brazos Están más bajo la cabeza y más supporto Ok Sorry, buddy Bye 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 No, no te guste No, no te guste No, no te guste Oh, I'm so sorry His arms will go through You'll start buckling them in here These will go around his hips Here And they'll buckle in While they're still scrunchy We kind of got to make sure that it is up by their hips Ok, so this one goes in Que ni Peter ni yo lo tenemos Pero bueno, lo voy a tapar Miren esta sopita que me hizo mi mamá, chicos Jengibre Y tiene un montón de cosas chinas ahí Y este es para que me limpie por dentro Buenos días, chicos Amanecimos así comiendo Esto que me hizo mi mamá Es como un azopado de arroz Y con esto que es pollo Tiene hongo Y un poco de cositas asiáticas Koji berry Que es este Que está por acá Que es dulcito Jengibre Plum Plum Y un montón de cosas Así que se está comiendo muy buen provecho Y bueno, aquí está el gordito Tenemos que llevarlo a su primera cita del pediatra El día de hoy Miren que gordita Preparándonos para ir Al pediatra Ya, papi Cuidado con el ojo, bebé Ya se olía Está fastidiado Porque quiere comer Pero no tenemos que ir Y aquí no es como en Venezuela Que puedes cargar a tu bebé Dándole leche en el carro Y así Ya nos vamos, chicos Sí, pues dura Va, mañana va a botar eso Y miren, así tengo que andar yo Miren No, hay personas que se tapan más Pero bueno Vamos ya Queda a una hora y piquito El pediatra del bebé Así que Me traigo el grueso ¿Se acuerdan que ayer les di Que el bebé tenía este en el cachete? Resulta que es por mi mamá Que la tiene No sé cómo se llame eso en español Pero si ustedes saben Déjenmelo saber Pero ya sabemos por qué Porque Peter y yo, pues No lo tenemos Y más nadie en la familia lo tiene Y lo tienen del mismo lado, ¿verdad, papi? Ok, chau Ya nos vamos Ya llegamos, chicos Primera cita del bebé Ya estamos aquí esperando A que nos atiendan Para la cita del cortito Aquí, miren Miren, miren eso Puro dormir Hasta que se para en la noche A joder Ya lo pesaron Y eso Estamos esperando A que venga el doctor Mirenlo Y le molesta la luz Bebé Te amo Te amo Bueno, chicos Salimos del pediatra Y, bueno Quiero decirles una cosa Este vlog Probablemente van a ver Así como Cositas así Medio agregadas Porque no me he puesto 100% A grabarles Como tal Acuérdense Soy mamá primeriza Ha estado rudo Estos dos días Pero poco a poco Pues me siento A comentarles A contarles Y todo eso Pero mi bebé Está gordito Bellísimo Espectacular Muchas personas Dicen que se parece A mí La mayoría de las personas Dicen que se parece A mí Pero tiene la nariz De su papi Y ustedes se acuerdan Que cuando hicimos El 4D Yo les dije Esa nariz Es de Peter Pero nada Como les digo Este vlog Lo van a ver Así a lo mejor Lo que grabe un día El otro día Y así Y ya luego Cuando esté más Tranquila Todo más Relajado Pues Hacemos nuestros vlogs Normales Del día a día Como tiene que ser Quiero contarles también Mi experiencia Durante el parto Porque No me fue O sea No es que me fue mal Pero sucedió algo Que no me fue bien Entonces Poco a poco Pues nos sentamos Ahí A hablar Y a conversar Un poco Cuando ya esté más Les digo tranquila Porque apenas Regresamos a casa Ayer Y no hemos estado Durmiendo No hemos estado Durmiendo Así que Nada Felices de haber conocido A mi gordito Está demasiado Gorda Demasiado Demasiado Gordito Y bueno Todo bien con el pediatra Esta era su primera cita Ya saben que aquí Ustedes tienen que conocer A su doctor Manejamos una hora Porque queda una hora Y bueno Nos toca regresar En dos semanas Otra vez Y Les quiero comentar También Al bebé Le hicieron los exámenes Para la tiroides Porque acuérdense Que yo sufría de tiroides Bueno Espero que Pueda mantener Esa palabra Sufría de tiroides Porque pues No quiero que me regrese Entonces le tuvieron Que hacer exámenes Al bebé Y todo eso Y pues Dice que está Bien O sea Que tiene un Tiling más De lo que De lo que dice Pero es muy normal Porque cuando ellos Están así de chiquitos Hay cositas que pues Son como Desbalanceadas Entonces Nada En dos semanas Nos lo chequean Y bueno A ver que tal Así que pues Nada Que el vlog Está así A lo loco ¿Qué se siente Ser papá baby? Crazy Crazy And super happy Y no hemos dormido ¿Verdad? Pero tú Hablas de paño El bebé Ningún Hora De dormir No hemos dormido Nada Nada Por dos días Estamos esperando Mi mamá Que está en Walmart Rapito que Está comprando Arroz que ya no tengo Y otras cositas Ya vamos a cenar Chicos Y ya saben Cena para que Pueda producir Bastante leche Esta es la mía Que es huevito Con Cochino El huevo salado Que yo Sazoné Goji berry Bastante brócoli Y esta sopita Que es de lechosa Y tiene Esta cosita Que parece Anime Esto Que también pues ayuda Para la lactancia Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho ¿Cómo se dice baby?